Luisana Lopilato se cansó de sus amigas La actriz compartió un cómico video en donde las invitó a retirarse de una manera muy particular. Mira lo que hizo, en esta nota. ¿Qué pasa con Luisana Lopilato? Un poco al margen de la exposición y con perfil bajo. Sin embargo, cuando sus redes sociales se activan, la ex Paola Argento que lleva la comicidad en la sangre hace doblar de risa a sus fanáticos. ¿Qué pasa con Luisana Lopilato? En esta oportunidad, la rubia reanimó su humor con un video en donde mostró diversas técnicas para echar a sus amigas de la casa, cuando ellas estaban hablando y Luisana se quería ir a dormir. Lo cierto es que la rubia, tras extrañar mucho a sus hermanos, amigas y seres queridos, regresó un par de días a su país natal y organizó una comida de reencuentro, pero se le hizo muy extensa. Por este motivo realizó una conspiración con sus hermanos, Darío y Daniela para que se retiren. En el posteo se puede ver a la mujer del cantante canadiense, pasando la aspiradora por debajo de la mesa, sacándoles las copas de vino de la mano a su grupo de amigas y apagando la luz. Luego de pasar por todos los intentos, la rubia lanzó, ¿cuándo se van? Ante su pregunta directa y sin filtro, su grupo no pudo contener la risa. . Las adoro, pero la cena se hizo demasiado larga y tuve que dar algunas pistas para que se den cuenta de que ya no podía más. ¿Les paso? Relató cómica Luisana al pie de la publicación. . . . . . . . Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. . . . La actriz compartió un cómico video en donde las invitó a retirarse de una manera muy particular. Mira lo que hizo, en esta nota. . . . Desde que se casó con Michael Buble, formó familia y se mudó a Canadá, son pocos los momentos en los cuales Luisana Lopilato se dedica a compartir videos graciosos o actuando para las redes sociales. . . Concentrada 100% a su familia, la actriz se mantiene un poco al margen de la exposición y con perfil bajo. . . . Sin embargo, cuando sus redes sociales se activan, la ex Paola Argento que lleva la comicidad en la sangre hace doblar de risa a sus fanáticos. . 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 Hablan hablando y Luisana se quería ir a dormir. Lo cierto es que la rubia, tras extrañar mucho a sus hermanos, amigas y seres queridos, regresó un par de días a su país natal y organizó una comida de reencuentro, pero se le hizo muy extensa. Por este motivo realizó una conspiración con sus hermanos, Darío y Daniela para que se retiren. En el posteo se puede ver a la mujer del cantante canadiense, pasando la aspiradora por debajo de la mesa, sacándoles las copas de vino de la mano a su grupo de amigas y apagando la luz. Luego de pasar por todos los intentos, la rubia lanzó, ¿cuándo se van? Ante su pregunta directa y sin filtro, su grupo no pudo contener la risa. Las adoro, pero la cena se hizo demasiado larga y tuve que dar algunas pistas para que se den cuenta de que ya no podía más. ¿Les paso? Relató cómica Luisana al pie de la publicación. Mira. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. Desde que se casó con Michael Bublé, formó familia y se mudó a Canadá, son pocos los momentos en los cuales Luisana Lopilato se dedica a compartir videos graciosos o actuando para las redes sociales. Concentrada 100% a su familia, la actriz se mantiene un poco al margen de la exposición y con perfil bajo. ¿Qué es la actriz de la actriz? Sin embargo, cuando sus redes sociales se activan, la ex Paola Argento que lleva la comicidad en la sangre hace doblar de risa a sus fanáticos. ¿Qué es la actriz? En esta oportunidad, la rubia reanimó su humor con un video en donde mostró diversas técnicas para echar a sus amigas de la casa, cuando ellas estaban hablando y Luisana se quería ir a dormir. Lo cierto es que la rubia, tras extrañar mucho a sus hermanos, amigas y seres queridos, regresó un par de días a su país natal y organizó una comida de reencuentro, pero se le hizo muy extensa. Por este motivo realizó una conspiración con sus hermanos, Darío y Daniela para que se retiren. En el posteo se puede ver a la mujer del cantante canadiense, pasando la aspiradora por debajo de la mesa, sacándoles las copas de vino de la mano a su grupo de amigas y apagando la luz. Luego de pasar por todos los intentos, la rubia lanzó, ¿cuándo se van? Ante su pregunta directa y sin filtro, su grupo no pudo contener la risa. Las adoro, pero la cena se hizo demasiado larga y tuve que dar algunas pistas para que se den cuenta de que ya no podía más. ¿Les paso? Relató cómica Luisana al pie de la publicación. Mira. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. La actriz compartió un cómico video en donde las invitó a retirarse de una manera muy particular. Mira lo que hizo, en esta nota. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. Desde que se casó con Michael Bublé, formó familia y se mudó a Canadá, son pocos los momentos en los cuales Luisana Lopilato se dedica a compartir videos graciosos o actuando para las redes sociales. Concentrada 100% a su familia, la actriz se mantiene un poco al margen de la exposición y con perfil bajo. Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. Sin embargo, cuando sus redes sociales se activan, la ex Paola Argento que lleva la comicidad en la sangre hace doblar de risa a sus fanáticos. ¿Qué pasa con Michael Bublé? En esta oportunidad, la rubia reanimó su humor con un video en donde mostró diversas técnicas para echar a sus amigas de la casa, cuando ellas estaban hablando y Luisana se quería ir a dormir. Lo cierto es que la rubia, tras extrañar mucho a sus hermanos, amigas y seres queridos, regresó un par de días a su país natal y organizó una comida de reencuentro, pero se le hizo muy extensa. Por este motivo realizó una conspiración con sus hermanos, Darío y Daniela para que se retiren. En el posteo se puede ver a la mujer del cantante canadiense, pasando la aspiradora por debajo de la mesa, sacándoles las copas de vino de la mano a su grupo de amigas y apagando la luz. Luego de pasar por todos los intentos, la rubia lanzó, ¿cuándo se van? Ante su pregunta directa y sin filtro, su grupo no pudo contener la risa. Las adoro, pero la cena se hizo demasiado larga y tuve que dar algunas pistas para que se den cuenta de que ya no podía más. ¿Les paso? Relató cómica Luisana al pie de la publicación. Mira. 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 ¡Gracias!